Esto es para ti, aventurero Hace mucho tiempo corro este camino Y es más fácil si te tengo a mi lado Quiero que sepas lo que me has dado Quiero que no te alejes jamás de mi lado Has dejado claro que cuento contigo Mucho más de lo que hubiera imaginado Cada mensaje yo lo he guardado Como devolverte todo lo que me has dado Mil sonrisas que llegan al corazón Aventuras que llenan esta canción Eres incondicional Gracias por todo lo que me das Porque todos mis sueños valen más contigo Eres incondicional Tu amor conmigo es tan especial Pedimos mucho para celebrar contigo Oh, 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 oh ¿Quién iba a pensar que cuatro soldadores Podrían conquistar a tantos corazones? Por eso lo que hacemos es solo para ti Let it be, you and me Eres todo para mí Sabes lo que yo para no sé te creír Siempre tengo 10 Solo como un chiste con mi negro Suelta negro el momento Eres incondicional Eres incondicional Yo toman otra locura Tú eres incondicional Incondicional Gracias por todo lo que me das Porque todos mis sueños valen más contigo Eres incondicional Conmigo es tan especial Pedimos mucho para celebrar contigo Haces que mi corazón de amor estalle Cuando me sorprendes con cada detalle Nunca pares de soñar Todo se puede lograr Solo necesitas vivir en ti mismo Morarás bien más grande que sea el abismo Nunca pares de soñar Y aunque el tiempo pase Yo seré tu amigo Cuando seas grande Decir que lo mejor de tu infancia fue Contigo Incondicional Eres incondicional Gracias por todo lo que me das Porque todos mis sueños valen más contigo Eres incondicional Tu amor conmigo es tan especial Tenemos mucho para celebrar contigo Oh, oh, oh Eres incondicional Soy marionada Yolo, yolo And I'm the way Banda de la maldad Ruth Brothers Nunca pares de soñar Nunca pares de soñar Todo se puede lograr Incondicional Y gracias por todo lo que me das Porque todos mis sueños valen más contigo Eres incondicional Tu amor conmigo es tan especial Tenemos mucho para celebrar contigo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Gracias.